Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofrende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, le perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y eso obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la memoria de un gran santo, santo francés, San Martín de Tours, al cual debemos el apellido muchísimos, no solamente en España, sino sobre todo en Francia, de donde es originario este apellido Martín. Santa Teresita, se llamaba Martín. Santa Teresita de Lisien. Pero quiero hablar hoy del Evangelio, porque tiene tantas cosas importantes. Primero, el escándalo a los pequeños. Uno piensa inmediatamente en el abuso sexual a los menores de edad. Efectivamente, es una cosa espantosa. Sucede, por desgracia, en las propias familias, más del 80%, en algunos casos hasta el 90%, de los abusos a menores tienen lugar en el ámbito familiar. A veces por familiares directos, otras veces indirectos, pues el compañero sentimental de la mamá que abusa de la hija que tenía esa señora antes de vivir con él, etc. Bien, otras veces son en otros ámbitos deportivos, por ejemplo. Pero que exista esto en la iglesia, que haya un abuso a un niño en la iglesia es algo especialmente terrible, porque se nos han confiado esos niños para llevarlos al cielo y no para hacerles daño. Por eso la iglesia es tan seria ahora, por desgracia, no siempre, en la detección de abusos y en la corrección de abusos. Y hay que rezar también por las víctimas y por los que cometen esos abusos, porque no solo son delincuentes, sino que a veces ellos mismos fueron abusados y son también personas heridas, incluso en algún caso personas enfermas. Pero hay que rezar y hacer justicia y reparación a las víctimas y tener, como dice Jesús, tener cuidado. Pero no solamente están estos abusos sexuales a los menores. Fue el Papa Benedicto XVI, en una carta memorable a los obispos, a los presidentes de las conferencias episcopales reunidos en Roma para tratar del tema de los abusos, el que les advirtió sobre otro tipo de abuso y otro tipo de menor. Porque podemos centrarnos en el abuso físico o de violencia verbal a un menor. Pero, ¿y el abuso moral? Es decir, las enseñanzas. Ese niño es un libro abierto. Y si el catequista, el sacerdote, le está enseñando algo contrario a la fe, pero se lo está enseñando en el nombre de la fe, ese niño lo va a aceptar porque no tiene la capacidad de criticar o de discernir sobre aquello que le están enseñando. Yo recuerdo hace años una señora de la parroquia en Madrid, una feligresa que llevaba a sus hijos jóvenes, niños y adolescentes, a un famoso colegio de Madrid, quizá el más importante de una congregación religiosa importante. Y un día vino diciéndome el profesor de religión, que era un religioso, les ha dicho a mis hijos que el infierno no existe. Y mi niño ha venido diciéndome, mamá, mira lo que nos ha dicho el profesor. Seguro que este religioso tenía buena intención y creía en lo que estaba enseñando, pero es que esa no es la fe de la iglesia. Los sacerdotes, tenemos que asumir que es clericalismo enseñar algo en nombre de Cristo, pero contrario a lo que enseña Cristo. Esto es clericalismo. Este es el verdadero y principal clericalismo. ¿Quién eres tú para en nombre de Cristo enseñar algo contrario a lo que Cristo quiere que enseñes? Esto es clericalismo. ¿Qué daño se hace? Y decía el Papa Benedicto, no solamente son menores los menores de edad, también los adultos. ¿Qué formación teológica tienen? Quizás sean ingenieros o médicos o profesores o simplemente empleados en un supermercado o un ama de casa. ¿Qué formación teológica tienen? En cambio, si llega el catequista o hay un curso de Biblia en la parroquia o si llega el sacerdote en la homilía y les dice esto es así, se lo van a creer, lo van a beber y es veneno y lo toman como si fuera una medicina saludable. ¿Cuánto daño hacen estas personas? Y de esto parece que no nos preocupamos. Es terrible y sin comparación el abuso sexual a menores. No lo voy a comparar. Pero no es el único abuso. Repito, no lo voy a comparar y no voy a decir que sean cosas iguales. Pero no es el único abuso. Hay un abuso teológico, ideológico, espiritual a menores que incluyen no solamente los menores de edad y que se hace con muchísima más frecuencia. Algún día quizá habrá que pedir perdón por todo el daño que se ha hecho en estos años. De momento habría que intentar que no se hiciera más ese daño. Luego viene otro tema importante en este Evangelio. el perdón. Para mí es muy consolador sinceramente porque el Señor dice si tu hermano te ofende setenta veces siete en un día setenta veces siete a un número no solamente son cuatrocientos noventa sino el siete es el número junto con el doce o el tres son el diez son números digamos perfectos en el Antiguo Testamento en el mundo judío y setenta diez por siete por además por siete se consideraba un número perfecto como doce por ejemplo por doce los ciento cuarenta y cuatro mil del Apocalipsis que se iban a salvar y son números simbólicos. Setenta veces siete dice significa muchísimas veces muchísimas veces una cantidad incontable no vas a ir es que ya me has pedido perdón tres veces y a la cuarta ya no es lo que Jesús mandó un número incontable si un hermano tuyo te pide perdón setenta veces siete tienes que perdonarle no significa que no tengas que prevenirte contra abusos o que no tengas que incluso reclamar justicia pero el perdón es una cuestión del corazón que tendrá consecuencias legales puede ser pero que en primer lugar es una cuestión del corazón yo puedo poner un pleito pero no puedo tener rencor puedo poner un pleito para defender lo mío o lo de los míos pero no puedo tener rencor ni odio el rencor el odio me está envenenando a mí y el perdón no solo beneficia al perdonado sino que en primer lugar me beneficia a mí pero para mí el consuelo está pues que si el Señor nos manda a perdonar setenta veces siete con más motivo y con más fuerza perdonar a Él porque Él es el gran perdonador Él es el Redentor Él ha venido para perdonar no hay pecado excepto el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo que dice propio Jesús no hay pecado que no pueda ser perdonado setenta veces siete ten esperanza setenta veces siete lo que sea tú pídele perdón al Señor es un pecado reincidente quizá un hábito que adquiriste en tu adolescencia algo que no has logrado superar y que te humilla te avergüenza te deja incluso mal porque tienes un mal concepto de ti mismo porque no eres capaz de vencer ese problema setenta veces siete pide perdón pide perdón hay santos seguro Santa Teresita de Lisier que dicen que nunca ella lo decía que nunca cometió un pecado mortal bueno se confesaba de sus pecados veniales pero esto quizá es excepcional hay muchos santos que han sido grandes pecadores y luego se han convertido y que luego han tenido que seguir luchando el santo no es el que no peca nunca el santo es el que se levanta siempre pide perdón tienes la absoluta certeza de que Dios te perdona de que Dios es rico en misericordia de que cada día cada momento setenta veces siete en el día que pidas perdón el Señor rico en misericordia te va a perdonar confía los apóstoles ante esto dijeron aumentanos la fe aumentanos Señor la confianza para nunca dudar de tu misericordia que así sea de tu misericordia no Gracias por ver el video.